¡Suscríbete! Mira, mira aquí, Mario. Mira, si tú buscas para que tengo Google, mira lo que sale. Te das tu foto, ¿eh? 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 ¿Te echas la roncha? Venga, va. Se me ha ganado peces. O sea, ¿qué te creéis, tío? Coge el mando, venga. Bueno, pues voy a ir a cagar. ¿Te echas una, gano? ¡Tico! ¿Eh? ¿Que si juegas? Que no, bueno. Seguid jugando vosotros, a ver si aprendéis ya algún día a jugar, hombre. Pero si tú eres más malo que me ha dado. Venga. Por cierto, ¿vosotros habéis hecho algún ejercicio de circuito? Ni sé hacerlo. Y ni me lo he hecho. Es que no me sale pelo ni de coña, tío. Llevo aquí media hora y es que no hay manera, ¿eh? Busca en Google. ¿Que buscas en Google? ¿Tú qué pasa? ¿Que lo buscas tú en Google o qué? Quiero hacerlo sin sentirme inútil, ¿sabes? Tú mirarías en Google hasta dónde has puesto las llaves. Y le daría a voy a tener suerte. Bueno. Pues yo había hecho un topo al remolino. ¡Tú, paquete! Me he valido un partido, que vengo ya. Es un picado de mierda, si te has puesto a lo mejor. Hay que ser imbécil, joder, el menos en el exponente, se ve gilipollas. Es un poco así, aquí no vamos a engañar. Y el menos en el exponente, tío. Joder. Má, déjate eso y échate uno, mira. Va, vamos, venga. Venga, va. Pero solo uno, ¿eh? Sí, sí. Bienvenido a otra tarde del fútbol. Aquí está. Tienes más paquete aquí. Chicos, chicos, chicos. Te, te, te para allá. Te, te, tú tranquilo. Tú tranquilo. ¡Vamos, gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Toma! Puta mierda. Tres partidos seguidos. Pocachancla. Pelipollas. Eres más malo, chaval. Tienes un chorrero a la mierda, coño. No te he visto ganar en mi vida. Es que eres masoca, tío. Eres masoca. Que no sabes hacer el puto ejercicio. Eres muy malo, tío. ¿Dónde está el pesado este de mierda? ¡Fran! ¿Todo bien con el señor Roca? ¡No! ¡Esto es una mierda! ¿Qué pasa, tío? ¡Porque está atascado! ¡Se lleva aquí ya 20 minutos! ¡Incentrado que cual es! ¡Para la tobilla! ¡Pues no tenemos desatascador, eh! ¿Tenemos desatascador? No, no tenemos. ¡Y algo, algo! ¡Para intentar un partido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Chaval! ¡Ole! ¡Pues no es la mierda de quememas! ¡Se lo sa-! ¡Ale, ale! No, no, ale. Joder, que asco No, no me jodes Joder, esperemos que huele, tío No, no, no ¡Se sale! La madre, que amarillo Joder Ha dejado el subvenio, eh Pero cola muy lento Vamos, coño, yo que sé Vamos, 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 una cosa Joder, mocho Joder Joder, pues ya va a estar libre Joder, venga, Fran, tío Joder, es que está todo bien Joder, fran, ese no No va a funcionar Eeeh ¡Pierre! ¡Exacto! Nunca mejor dicho Joder, cago en el puto bater y en su puta madre Podemos mirar en Google Y dale con Google Somos tres ingenieros No vamos a poder con un mate Pues visto lo visto no Venga va, mientras baja el nivel vamos al chino Por un desatascador o algo Venga va, 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 que ahora sí Vamos Dame la bolsa que pone A ver, tío, que va Joder, que asco Tío Joder Tío 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 ¡Aaah! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Dios! ¡Qué asco, por Dios! ¡Cuida! ¿Qué te falta, tío? ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Qué asco, tío! A ver, seguid sin querer ni a ver en Google Sí, sí, vamos a mirar Que esto está a los cojones Ya, no puede ser que seamos tan paquetes, tío Aunque solo sea por orgullo ¿Nos va a poder un mate? ¿Uso tu ordenador o el mío? El mío, el mío A ver Báter Desatacar Este mismo Muy buenas, parcericos Y bienvenidos a este nuevo videotutorial De cosas del hogar Hoy les mostraré cómo desatascar un inodoro como este Ok, el truco es bien verraco y muy sencillo En primer lugar necesitaré una trapeadora como esta, ¿vale? Y en segundo lugar una bolsa de plástico El procedimiento es el siguiente Cogemos la trapeadora Abrimos la bolsa de plástico Y se la Añadimos aquí en la puntita Cuando tengan esto listo Preparen un cubo genético de agua Pues bien Ahora ustedes tienen que introducir la trapeadora en el inodoro Apretando con toda su fuerza Pensa alguien que eche el agua en el inodoro Y velozmente estirando la trapeadora Venga Venga, va Una Dos Tres ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chaval! ¡Que somos acabados! ¡Vamos por culo ya! ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Hijo de puta! ¿Quién se ríe ahora? ¿Eh? ¿Quién se ríe ahora? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Y también de nuevo amigos Si les gustó el video No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Tal vez puedan seguirme en Facebook O en Twitter Les veo pronto parcericos Somos muy tristes Sancho Muy tristes Muy tristes Tres ingenieros Un bate Google ¡Oh! ¿Qué sería de nosotros sin Google? ¿Eh? 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 ¿Qué qué? ¿Qué sería de nosotros sin Google? ¡Ah! ¡Sí! Control-C Control-V Atascado ¡Ela hostia! Podrían dedicarlo un día ¿Un día quién? ¿A Google? ¿O que me faltaba ya? ¡San Google! No voy No voy No voy a Chico Tiene un vino sucesor ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.